Llevo ya. Llevo ya y apoyo medio, chavales. Llevo ahí B. Vale, Rajos. Llevo ahí B también. Vale, supongo que Navarro medio y el U y A, ¿no? Sí. All right. Me ha tocado. All right, my friend. All right. Me he cortado las uñas y ya la he recuperado a mí ahí, ¿eh? No, no lo he recuperado. Es mentira, es mentira. Tranquilo, Navarro. Tú sabes que tu compadre siempre está aquí. Hay otro más medio, ¿eh? Aunque tú tendrías que haber estado aquí en la derecha, pero ya me pongo yo. Ya, 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 pero doble, doble. No, no, pero cuenta aquí conmigo, cuenta aquí conmigo. Eh, humo, humo en main. Uno en B, uno en B, que le fallo todo. Entra uno. Toro, 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 Toro. Uno en B y uno en las chavales. ¡Ale, Navarro! El último en B. Tendría que haberlo mullado, tío. Está roto. Está ahí, mata a los hitos que voy a 10. ¡Ojo! ¡Ojo! Pideme de flash y te la meto. Uno medio. Quieres que al final del juego le encanta meterla. Y la piña también. Claro, por eso. A ver si hay alguien aquí. ¡Sal, pequeña rata! Hay uno en puerta. ¡Eh, sí! Tengo uno en puerta, ¿eh? He metido un mal de puerta. Ya por ahí, a ver si hay alguien. No veo nada, my friend. ¿Será? ¿Será? ¿Será en los chavales? Pues no se sabe todavía, ¿eh? No me estoy en mentoro. En bull. Estoy en bull, amigos. Uno main, ¿no? No, puerta. Es puerta. El que está disparando es puerta. ¡Hostia! Ese ya no está la mayor. Este va a glock, ¿eh? Este no tiene para ser nadie. Vale, vale. Hay uno tóxico. ¡Vey! Va a ser B. ¡Voy contigo! ¡Vámonos para allá! ¡Se va, se va, se va! ¡Se van! ¡Para medio, garaje! Están en medio. En medio hay dos, ¿eh? Uno subió en la caja amarilla, esa grande. Muerto. El de subido. ¿El otro? ¡Buena, chavales! ¡Bien! ¡Joder! Making money. ¿Cómo ha salido la ratilla de ahí, Navarro? ¡Hombre! ¡Te tiro al plaz! ¡Te tiro al plaz! Serubi, hazme caso. Confía. Tira, que me conozco la nueva de este mapa. Vale, vale. Tres, dos, uno. Uno main, ¿eh? En TV. Me la acabo de inventar nivel dragón, ¿eh? También te lo digo. Hay uno puerta. Flat boost. Muerto boost. Vale, aguanta ahí, Erubi. Voy a tirar humo con gafa. ¿Le vas a pusear? Al lado. Al carrer. Bueno, Erubi. Tienes que tener otro por ahí, ¿eh? Cuidado. Ahí aguantando. Si os boosteáis, tenéis un AK arriba, ¿eh? En el boost. ¡Mirando con el... ¡Ahí, otro a la izquierda, otro a la izquierda! 75 en 6. Con medio y uno en B. ¡Tira la piña, Erubi, te lo cargas! ¡Piña! ¡No, ahí no! ¡No, dale! Está ahí todavía. Le he hecho daño, ¿eh? Bueno, el último 25. ¡El último 25! ¡Eh, aah! ¡Pim, pam, pim, pam, pim! Somos el Dream Team. ¿Qué espera, Lorito? A ver. ¿Me dropeáis una AWP de alguno? ¡Titi, titi, 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 titi! Yo puedo tirar. ¿Qué queréis? AWP, ¿alguien, porfa? ¿Alguien tiene AWP? Yo, yo, yo. Tengo dos más. Gracias. Te lo doy. ¡Eh! ¡Que no me des más esa mierda, Lorito! ¡Más o menos como una AWP, tío! ¡Que me está entrando asco! ¿Otra flash? La misma, la misma. Que es la top. Ahí va. ¡Dale, dale! ¡Pero que sí, per mega top! Uno... ¡Entran, entran! ¡Entran, entran, Lolo! ¡Madre mía, que te han matado con... ¡De verdad, Rajobos! ¡No! ¡No tenía balas, tío! ¡Lolo, cabrón! ¡Cuando juegas conmigo yo no sé qué te pasa, Rajobos! ¡Hay uno medio con mi AK, eh, el cabrón! ¡El olito va flying! ¡Hay otro, eh! ¡Hay otro! ¡Ahí abajo, ahí abajo, justo! ¡No me quites al personal! ¿Con nitro stacks? ¿Lil Pit? ¡No, no estoy! ¡La misma, la misma, la misma flash! ¡La misma! ¡Tres, dos, uno! ¡Franc, tío! ¡Quédate, voy a tirar de aquí! ¡No hay nadie! ¡Vale, estoy aquí en vez! ¡Vale, AWP en tóxico, eh! ¡Vale, para B, tú! ¡Uno medio! ¡Eh, me está dando lagazo del horror, eh! ¡Eh, eh, R con en el chat! Creo que aquí no va, es más main, ¿no es R con o sí? ¡Sí, creo que sí, ¿no? Creo que entra para B, chavales. En plan, me ha dado tirón a ver si todo el resto. ¡Yo no sé si te muevo bien en main! ¡Dos medio, eh! ¡Dos medio, uno boost y otro starline! ¡Una! ¡Y dos en B, entóxico! ¡Una muerta en main! ¡Creo que hay otro ahí, eh! ¡Le he metido piña! ¡Otro bench, entra! ¡Medio, garaje, para B! ¡Están en garaje, no sé qué hacen! ¡Vienen para B! ¡Lo tienes en bench! ¡Buena! ¡Los dos que quedan en B! ¡Eso en face y daba, eh! ¡Kappa! ¡Los dos últimos en B! ¡Que queda tiene que estar por acuerdo! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡He spameo el humo y aquí estaba el titán, señor! Erui, ¿tú sabes que hasta que no salgas a flash no vamos a parar, no? Hasta que no me muera, dices. No, no, va a salir, va a salir. Ya estamos aquí con las cosas. Tío, me ha dropeado y todo, eh. El boga seman y pico jugando solo y ahora jugando con vosotros esto es todo muy caro. Hombre, claro, tienes a tu colega conectado y no le dices nada. Te he tenido que invitar yo. Nada, al ritmo de la noche. Oye, qué feo no dropearme. ¿Se enfrenta con el equipo, cabrón? ¡Ahí va, Erui! Eso es cierto, eso es cierto. Eso es totalmente true. ¡Qué flash! Buenísima, no estaba pegado. Main, 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 main. Hola. Main. ¿Todos? ¿No os he escuchado? Hay un tío trotado a tope. Sí, sí, cierto, cierto, ya lo he escuchado. ¡Ah! Debajo de boost. ¿Muerto, bomba? Muy tocado, mitad de vida. ¿Muerto, flash? Vaya flash de mierda. Vale, los dos te quedan a toque. ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Tiri, tiri, 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 tiri! Yo así me aburro, ¿eh? El ratarro, fragarro, 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 fragarro. Como a mí me gusta, Focos. Esto es posible la moral. ¡Tiri, Erui! Pero que ya ha funcionado. ¡Ahora va a funcionar! ¡Pas! Ya está, flash se ha ido para atrás. Joder, te matan porque repiqueas, bro. ¡Ah, caro! ¿Flash medio? ¿Me abre en puerta? Hay uno en puerta. ¡Vaya mierda de flash! No me lo puedo. Creo que entra nada. ¿Y los tíos están? ¿Están en puerta? ¿Uno en toro? ¿Uno en toro? ¿Uno en toro? ¿Uno en toro? ¿No? ¿Entra uno en puerta? ¿Main puerta? ¿Bomba nada? ¿Muerto puerta? ¿Sí se van? ¿Muerto main? ¡Main, main, 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 main! ¿Otro más main? Yo hago medio ahora, eh. ¡Ah, medio! Se van. No, no se van. Sí, sí, se van. Se van, se van, se van para ver. Voy para ver. ¿Están allí ya? No. No. No han parado. Me he quedado aquí, ¿vale? Me he escondido yo en punto, ¿vale? Sí. ¡En, en, en, en! ¡Uy, los dos juntitos! ¡Ay, qué fresca era, Navarro! ¡Ay! Eso en Facey daba, eh. Claro. Menos 78. Eso no da ni en Facey, Julio. Si hubiese disparado otro seguro que daba. ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Oh, qué fresca! Buenísimo. Y sale el 10. ¡10 yen, las juegos en cabina! No, no, que voy ve, voy ve, bro. Que tengo buen spawn. Gracias, Sergi. Se agradece. Que tienes spawn para main. Que no, que no, hombre. Lo tengo para main. No, no, es pa' que se spawnen de main. Que me voy a hacer una triple. Está sinceramente orientado hacia la izquierda. No intentes joderme mi clip. Que lo voy a subir a Facey Clan. Ah, vale, vale. Mira esto. Tío, Molo arriba, Navarro. Lo tiras, ¿vale? No, lo tiras tú, que ya. Vaya, por Dios. ¡Es malo! Creo que hay uno boost, eh. Hay uno boost. Gente, Starlane. Cuidado, Starlane, rajador. Vale. Que se va a lube. Le tiro un moto, eh. Lo ha muerto aquí. El amigo Lil Pit. Vale. Nadie más, no veo a nadie más. No, 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 no. Te dejo humo, ¿vale? Uno boost. Venga, tíralo. ¿Me vengo pa' ello, cabrón? Venga, uno main. Apoyo A. Estoy yo, estoy aquí yo. Uno en medio, disparando. Estoy una, eh. Vale, vale, vale. Yo estoy escondido, eh. Que no salgan hacia todos. Está el tío y el main mirando. La caída, la del betún. Muerto de Starlane. Y yo le da un par de balas. Tengo Starlane derecha. Ok, tengo Jorbus. Sí salen. Vale. ¿Está a la izquierda de main o está pegando wallbang? Está pegando wallbang, tú. Muerto uno. Ya no pega wallbang. ¿Te meto flan main? No, no. Puerta, puerta. Main, puerta, main, puerta. ¿Verdad? Main, main. Hay una flan muy inquieta que no te flasea. A ver si se la come. ¡Me cago en su puta madre! AWP, AWP entero. Me ha salido, me ha salido. Me he subido solo al putt. Let's go. Rajobos, no te esfuerces por coger el AWP. No pasa nada. Me compro otra. Me pillo otra, bro. Tranquilo. Me pillo otra. Buenas, chavales. 8-0. ¿Cómo estamos jugando, eh? ¿Qué display, eh? Seguimos igual. Ahora, vamos a hacer la partida perfecta, eh. Ojo, eh. Yo la he agafado. Ya, ya, ya. Yo soy muy de agaparlo, bro. Dale, Rubi, dale. 3, 2, 1. La mejor flash de este videojuego. Mente en B. 2B, eh. Creo que voy a estar centrada, tío. Voy para B. Ya, Lolo. Ten cuidado que tienes uno por ahí, Rubi. En medio. Starline, uno. Muerto, bomba. Muerto, bomba. Vale. Me he dado piña en medio. Uno en la caja. En la caja de aquí de B. Ha pasado uno. Me lo voy a flash. Muerto. Voy a entrar Navarro. Voy a hacer la aniquiladora. Tienen que estar ahí todos los baiteos. Si queréis saltar. 3-6, tiros copes. 3-6, tiros copes. Adiós. No está aquí ni Christopher. Un ratilla por aquí. Ratilla. No se habrá colado por ahí, ¿no? No, no creo. Sí, por puerta. Puede ser por puerta, ¿eh? Sí. Hostia, sí, sí. No hace T de B. Eso es esa cola por medio. Eso es esa cola por medio. El Lolito. Por medio, ¿no? Cabrón, cómo se va a colar por medio. Lolito, rusea, ve si quieres. No, no viene en B. Venga, ruseo y me hago un X, ¿eh? Dale. Venga. Yo voy contigo. Voy yo con el Lolito y aguanto yo detrás. Tú, Lolito, rusea, nivel Jesucristo. Me flaseas tú por si me ruse. Te flaseo lo que quieras. Sin problemas. ¿Por dónde ruseas? ¿Por B? Sí, ¿no? Sí. Te van a flasear. Voy a asentar a la izquierda. Me flaseas una flasea por dentro y asomo y los mata a todos. Vale. Tú me dirás, ¿eh? La flash. Ya. Ahí. Aquí hay uno. Muerto. Seguimos, seguimos. Aquí hay otro. Seguimos, seguimos. Me mata Bush. Hostia. Aquí hay otro. Seguimos, pa'lante. Otro más. Me voy a la pipa porque soy Dios. Buena. Me voy a la pipa porque soy Dios, dice el retrasado. No tenía ganas de cargar, tío. El muñeco se cansa, bro. Quinta, quinta. Este chico es buenísimo. Como me metas a Flav viniendo ellos a ruse. Ya está, ya está. El ace. El ace, el ace. Yo paso, estoy aquí, bro. Avísame. Venga. Tú me dirás. Está en medio. Ahí va. Entra, no, entra. Oh, Dios. Ha salido en medio. Dios, que mal. La flash. Cuidado, tubo, eh. Cuidado, tubo. Otro mal. Bueno, 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 bueno. En el tubo, en el tubo. En el tubo, en el tubo, en el tubo. Ahora te que voy a matar a este, que es malísimo. Todo, todo, todo. Hay dos más hacky, eh. ¿Vienen? Ojo que te matan. Lolito, te van a matar. Por medio, eh. Esto se hace a todos. Hay que se quema, que se quema. ¡Que me quema! Para que te maten yo, ya te mato yo, bro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío, no me ha podido estar, de verdad. Ay, Dios mío. Estaba uno y en el tubo. Los dos en B. Fran, ojo. Ya está, ya está. ¿Y este dónde va? Si es que está aquí. En CT, en CT. CT, en CT, sí. Qué golfo, eh. ¿Se piensa que soy tonto o qué? No, es muy fácil. ¡FAMILA! ¡Me mata, me mata, me mata! Ya, ya lo sé, ya lo sé. No te estaba apuntando. Me mata. Lolito, tremendo humo, eh. He saltado el molo por encima. Buah. Ha explotado. Ha sido brutal. Estaba todo planeado. Era para confundirlo. Somos atreperados. ¿Quieres otra flash, Lolo? No, no, no. ¿Te la tiro yo? Te la tiro perfecta. Cuando tú me digas, flaseo. ¡Fasea! ¡Uy, hay uno en coche, uno en coche! ¡Hostia! Me ha dado, ¿eh? Me ha dado, he estado bien. No se ha flaseo, pero te lo cuento como si yo hubiese flaseo. Uno en puerta y no me hay. Claro, hombre. No, no se ha flaseo porque... ¡Me piquea! ¡Me piquea! Hago un refrago. Buena, buen refrago. Buena, buen refrago. Me refrago, buen refrago. No, puerta. Creo que lo tienes por ahí, naranja. Mira, eh. Mira, Stax. Pilla la WP. ¡Demuestra! ¡El último en puerta de A! ¡Lolito, tira, tira! ¡Que llegas! El de puerta, tienes que mullarlo, ¿eh? Esta puerta de A, Lolito, es la otra punta del mapa. Tígame, de la palla. Lo he ido haciendo aquí un gilipollas. Dejar que vaya Lolito. Dejar que vaya Lolito, chavales, por favor. Sí, sí, sí. Le voy a encerrar ahí dentro. Está ahí dentro, Lolo. Tengo flash, eh. Tengo flash, Lolito. No, no me hace falta, gracias. ¡No le hace falta, dejarle! Vale, vale. La flash es de perdedores. ¡Dale, Lolo! Está aquí el tonto, ¿no? Ahí está, Isa. Está aquí, la puerta izquierda. ¡Ahí! ¡Ahí! Tío, que le he dado, ¿no? Está a 15 de vida. ¡No, no, no! ¡Se nos lía, se nos lía! El perfect, perfect. Está a 15 de vida. ¿En serio le has dado? Sí, he quitado a 85. Tiene flash en medio, eh. Sí, pero a lo mejor sigue aquí. Ahí está. ¿Se han metido CT? Creo que sí, ¿no? Sí, la planta para allá. ¡Vamos! ¡Buena! ¡A uno de vida! ¡El sueño sigue vivo! ¡A uno de vida! ¡Vamos! Va a rotir un bol arriba, ¿vale? Sí, viejo, sí. Súbete a la farola, Lolo. Lo matas a todos. Quédate ahí encima de la farola. Vale, vale. Yo no lo baiteo. Lolo, te dejo a ti ahí. ¡Tiro a la flash, Lolo! ¡Venga! Ahí va. Cuidado, main. Estaba recargado. Aquí, aquí uno. La bomba. El último está en B. Cerca, Rajobos. Está puseando en B, creo. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Cuidado, para. ¡Vamos, chavales! ¡Aquí, rápido! ¡Filly! ¡Filly de kit! ¡Joder, vamos! Tú me dirás. Voy a parar. Ahora. ¡Sal, sal tú, sal tú! Está muy tocado. Una puerta. ¡No me mata! Me maté con la HE aquí. Voy por B. Chavales, por favor. Confío en mi equipo. No, no lo sé. ¿Y gente cerca? Vale, sí. ¡Buena, Lolo! Ese es el que me ha matado, ¿eh? La ha sido una. Ahí hay uno. Ahí yo no veo a nadie. Otro B. Estaba menos 72 ese. Entra en B. Está entrando, ¿eh? En A otro. Otro más main. Uno debajo de heaven. No hay bomba, ¿eh? Uno main, ¿eh? Ahí está. Uf, vaya hostia. Abajo de heaven. No tiene la bomba, la bomba nada. No hay bomba nada. No hay bomba nada. Nice, trae, Navarri. No vamos malísimo. Me ha quedado aquí yo, Lolo. Hay a lagazos. Me ha caído, Lolo. ¿Dónde están lagazos, chavales? Gente medio. A mí no. Están lagazos a mí brutales. Van paradas, creo. No he abierto puertas. Mira, no he abierto puertas. ¿Qué es tonto? Muerto puertas. Va en medio. Uno main. Voy, te apoya. Qué joder está, pibe. Cuidao, cuidao, moro. Ahí está. Esa, ¿eh? Ah, main. Tocado, entra uno. Lolo, main, súbeme aquí. Ese no es el tocado, es el otro. Ese, súbeme aquí. Buena. Nice. ¿Cómo va Harry de carry? ¿Por qué? Harry de carry, pero a la inversa. Es que se le ha roto la rueda. Se le ha roto la rueda. Será Harry de despojo. Porque vamos, vamos a parar rápido, chavales. A rápido. El corona va a llegar tú para ahí también, ¿eh? ¡Ah, rápido! Si no ha llegado ya. No me escuchan. ¿Me escucháis? No le da. Chavales, ¿me escucháis, no? Ahora sí, ahora sí. Buah, ahora se me ha dado. Ven, run. No preocupéis, esto lo vamos a ganar. Está Lil Pit aquí. Está tocadísimo ese, creo. ¡Ah! Tres, tres. Está ahí. Tres. Cuatro, cuatro, cuatro. Vamos, Frank. Tranquilos, tranquilos. ¡Que me voy pa! Tienes uno medio. ¡Ah! ¡Joder, qué susto! Yo pensándome que me iba a salir la épica de las épicas. Todos confiábamos, Frank. Yo no falla más balas porque el cargador de la diga no es más grande. ¡Qué madre de Dios! Harry de escombro. Vamos para Atros. Puse a uno medio, ¿eh? Ahí no es cerca de nadie. Yo tengo uno para cruzar. ¿Estás? Cuidado. Dale. Uno en coche, por ahí cerca. Un punto. ¡Fork, fork, fork! ¡Madrid! ¡Cuad! ¡Madrid! ¡Oh, Rajobot, va a flyer! ¡Otro más! En amarillo, amarillo. En... ¡Forta! En toro. Estás tuya, Frank. ¡Fran, uno! ¡Qué susto, hostia! Oye, ¿qué está pasando aquí, tío? ¿Me subéis por más, Rajobot? Voy. Hay uno en main. ¿Todo main? ¿Todo main? No, main nadie. Main de... de medio. Ah, main de medio. Ahí hay uno. Está muy tocado. El Harry de... ¡Corta! Muerto, corta. Muerto, corta. ¡No vas a bajar! Entra a la A, entra a la A. Muerto con esto. ¡NBK, NBK, NBK! Chabales. ¡Cuad! ¡Muerto! Cuidado la espalda. CT, 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 CT. Dale, dale. ¡Ay, pa! ¡Doble! ¡Cubi! ¡El UBIN, medio, medio! ¡El UBIN, medio, medio! ¡No escupen la cabeza! ¡Dale! ¡No! ¡No, no, no, no! Se te va, se te va, cabrón. Bueno, el otro. ¡Qué está ahí, bro! ¡Noscope! ¡En la cabeza! ¡Muyal, muyal, muyal, muyal! ¡Muyal, muyal, muyal! ¡Muyal, muyal, muyal! ¡Al carrer! ¡Ahí! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡De verdad, menudo equipo me he buscado! ¡Me ha corromido al día, oh! ¡No hay video, dice! ¡No, no hay streaming! ¡Ahí, ahí! ¡Le has dado a alguien! ¡Le has dado chicha, namorro! ¡Medio cerca, rusha! ¡Han puxado, eh! ¡Ha puxado! ¡Dos! ¡Pobre tío! ¡No! ¡Uno a seis de vida! ¡Ena! ¡Confío en el equipo! ¡Ahí está! ¡Uno de los que queda a seis de vida! ¡Seis de vida! ¡Ena! ¡Cuidado que no se hacen, ve! ¡Mira el Dicoy! ¡Mira el Dicoy de la muerte! ¡Está en fog, tío, creo, ¿no? ¡Ese era el de seis! ¡Cómo va mi pequeña ratarra! ¡A pillar la kill! ¡Cuanta menos vida, más corre! ¡Hombre! ¡Le he pegado mucho! ¿Dónde está? ¡A mullarle, por favor! ¡Mullarle, amigos, por favor! ¡Ah, no! ¡Rajón, mullarle, eh! ¡Voy a intentarlo, a ver! ¡Navarro está en la espalda! ¡Sí, sí! ¡A punto! ¡Banca! ¡No me va a poder! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí que puede, sí! ¡Y más ahora! ¡Yeeeh! ¡Vamos! ¡En la cabeza le salta, hijo de mí! ¡Le salta en la cabeza como en el Mario Bros! ¡Vamos a ver si lo hunde! ¡Vamos a ver si lo hunde! ¡Vamos a ver si lo hunde! ¡Vamos a ver si lo hunde!